¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio Como viene siendo habitual en los últimos años, el Ayuntamiento de Mendralejo saca unas ayudas, unas becas Para aquellas familias que tienen alumnos en la educación infantil, primaria y secundaria Y fundamentalmente para colaborar con ellos en que el inicio del curso que viene, el 2016-2017 Pues se pueda hacer en las mejores circunstancias posibles Como ya también viene siendo habitual en los últimos años, aunque era tradicional hacerlo en infantil Se amplió a educación primaria y secundaria Con una diferencia En educación infantil, al no haber becas de la Junta de Extremadura para la adquisición de libros Puesto que no es una enseñanza obligatoria Sí se pueden, con esas becas, comprar libros de texto o material fungible Pero en primaria y secundaria, estas becas son complementarias a las becas de libros que concede la Consejería de Educación Es decir, que los alumnos, las familias beneficiarias de estas becas Solamente podrán comprar con ese dinero que el Ayuntamiento les dé en formato de vale Perdón, material fungible La novedad con respecto a otros años de estas bases de becas Es que su aprobación se ha realizado antes del verano Para que las trabajadoras sociales, de los servicios sociales Por eso me acompaña también mi compañera Arantxa Jiménez Como responsable de la Concejalía de Servicios Sociales Porque estas becas las sacamos en común La Concejalía de Educación y Servicios Sociales Como decía, las trabajadoras sociales del Servicio Sociales Nos dijeron que para los trámites, para adecuar las fechas Y para que las familias, al iniciar el curso que viene, en septiembre Pudiesen tener ya los vales y poder adquirir los materiales necesarios Hacerlo con anterioridad Por eso, la novedad de este año es que las familias tendrán que solicitar Estas becas escolares del 1 al 11 del mes de julio Del 1 al 11 del mes de julio Es decir, a partir de este viernes Que comienzan ya las posibilidades de solicitar estas becas Hasta el 11 de julio Con eso, las trabajadoras sociales tendrán todo el verano Para hacer los estudios y observar y estudiar la documentación pertinente Si se cumplen o no los requisitos para poder ser beneficiarios de estas becas Y, a finalizar el mes de agosto Las familias tendrán una notificación de si han sido beneficiarias o no de las mismas O si tuviesen que presentar alguna documentación más Insuficiente en la documentación presentada al inicio Como es habitual, a aquellas familias que sean beneficiarias Se les emitirá un vale o una cuantía En función de la etapa educativa en la que estudien sus hijos Para poder adquirir en las librerías de la localidad En las librerías de Almendigalejo Pues el material por valor del vale que se emite desde servicios sociales Los requisitos para las familias que quieran ser beneficiarias En primer lugar, estar empadronados en Almendigalejo A fecha 1 de julio del 2015 En segundo lugar, cursar estudios de educación infantil, primaria o secundaria En alguno de los centros sostenidos con fondos públicos Es decir, centros públicos o centros concertados en la localidad Para el curso 2016-2017 Y en tercer lugar, aquellas familias que hayan sido beneficiarias de otras ayudas Tenerlas justificadas a tiempo y en forma en su totalidad Por otro lado, los requisitos económicos que se deben cumplir Son requisitos relacionados con ingresos en cuanto al IPREN Y también en cuanto a la renta familiar Y de todos los miembros computables en la unidad familiar Y cualquier tipo de ingresos que se reciban En las bases también viene detallada la documentación que deben presentar Las familias solicitantes Y toda la información, aparte de estar publicada en la página web del Ayuntamiento Se podrá consultar y ver en los servicios sociales del Ayuntamiento Que están situados en el Parque de la Piedad, en calle Vista Hermosa número 1 Insisto en el plazo, que es importante Agradezco a los medios de comunicación que hagan eco De esta noticia y de que todas las familias puedan pedir y solicitar esta beca Ya informamos a los miembros de la oposición En este caso, en la Comisión Informativa del mes de junio También a los directores de los centros educativos Bueno, yo espero y deseo que las familias que lo necesiten Pues puedan presentar toda la documentación en tiempo y fecha Y poder ser beneficiarias de estas becas Informaros también que la cuantía de las becas Para la educación infantil, como bien siendo habitual Es algo mayor a la de educación primaria y secundaria Porque se puedan comprar libros de texto Aparte del material fungible La cuantía por cada alumno de educación infantil beneficiario Sería de 150 euros Y en primaria y secundaria Será de 50 euros Se crea un fondo Común Para todas las familias Para todas las familias beneficiarias De un máximo de hasta 30.000 euros Que fue la cantidad que el año pasado Pues se otorgó Como becas para la educación infantil Primaria y secundaria Me he referido, perdón, solamente a aquellas ayudas sociales Del excedentísimo Ayuntamiento de Almendigalejo Es decir, hay diferentes tipos de ayudas Por parte de los servicios sociales Para familias de Almendigalejo Lo que tienen que tenerlas es debidamente justificadas Pero me refiero solamente a las del Ayuntamiento de Almendigalejo No de otras administraciones La etapa infantil es una etapa no obligatoria Por eso la administración regional No concede becas de libros La administración local sí, en este caso Pero en la etapa obligatoria Que es de 6 a 16 años Es decir, desde primero de primaria Hasta cuarto de la ESO La administración regional sí que Y lo hemos visto hace unos meses Saca unas bases para las becas de libros Esta es compatible Porque no se pueden, con ese vale Comprar libros de texto Se podrán comprar otro tipo de materiales Me referimos a libretas Bolígrafos, estuches Algunas mochilas O algún otro material Que ayude a que esos alumnos Esas familias Pues puedan Tener un inicio de curso Lo más facilitado posible El año pasado Lo que sí que se tuvo que hacer Fue un aumento de la cuantía En un principio La cuantía era en 25.000 euros Y se aprobó un aumento O no sé si fue en 20 o 25.000 euros Y se aumentó hasta 30.000 Eso sí que sucedió el año pasado Porque vimos que era insuficiente Para las solicitudes que había habido Este año ya desde el principio Hemos puesto la cuantidad de 30.000 euros Lo que sí hay una modificación Con respecto al año pasado En la cuantía a la beca de educación infantil El año pasado eran 175 euros Hablando con tanto los directores Como incluso las cadenas sociales del ayuntamiento Nos decían que el montante total De material, libros y todo De algunos centros educativos No llegaba con mucho a 175 euros Con lo cual les era difícil justificar En algunos centros educativos La cuantía de 175 Por eso lo hemos bajado a 150 Que creemos que es más que suficiente No olvidemos que esto no deja de ser una ayuda Para la adquisición No tiene tampoco que ser exacto Ni por encima ni por debajo Pero que es una ayuda Pero creíamos más oportuno Y más que suficiente El proporcionar o realizar Esos vales de actos máximo de 150 euros Para aquellos alumnos Que estén en educación infantil Son las dos modificaciones En conjunto con la fecha La fecha sí que es muy importante En los últimos años La habíamos estado adelantando Recuerdo que ha habido años Que hasta incluso el mes de diciembre No se terminara de hacer los vales El año pasado fue a lo largo del mes de septiembre-octubre Este año creemos que va a ser antes todavía Intentamos siempre adaptarnos A lo que van pasando año tras año Para seguir trabajando y seguir mejorando En que las familias tengan una más fácil incorporación Al sistema educativo Pero también hay que sopesar Porque teníamos un pequeño problema Que también se va a solventar Es que hay alumnos que a día de hoy Todavía no sabían en qué centro educativo iban a estar Me refiero fundamentalmente a los alumnos de tres años Está claro que van a estar todos escolarizados Por eso que los salvaguardamos Y realmente para estas becas Nos da igual que esté escolarizado En el Colegio San Francisco Como en el Antonio Machado Como en el Santo Ángel Nos da exactamente igual Pero sí es verdad que para toda la familia El incorporarlo antes Sobre todo para los niños de tres años Pues crea un poquito de incertidumbre Van a estar todos escolarizados Está claro que están Aunque sea no obligatoria la educación infantil Sí que es absolutamente gratuita Y debe ser libre De que cada familia lo puedan escribir O escolarizar a sus hijos con tres años ya Pero bueno Siempre teníamos ese matiz Un poco de decir ¿Cómo vamos a sacar unas becas Si todavía no sabemos En dónde va a estar matriculado el alumno? Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver este año Si funciona un poco mejor Siempre para mejorar Y para facilitar a la familia Roxanne You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to sell your body to the night Roxanne You don't have to wear that dress tonight Walk the street for money You don't care if it's wrong Or if it's right Roxanne Put on the red light Roxanne Put on the red light You don't have to wear that dress tonight You don't have to wear that dress tonight You don't have to wear that dress tonight